¡Yé! ¡Aliure Pastor en Punto Fijo! Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Recuerde que hacemos estudios, tres temas o tres libros Estamos en este instante, Libro de los Hechos Segunda hora, Libro de los Salmos Y finalizamos con el Evangelio según San Marco Hoy nos corresponde capítulo 17 Busque su Biblia, acompáñenos Libro de los Hechos, capítulo 17 Desde el versículo 10 Porque recuerde, versículo a versículo Capítulo a capítulo Libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vamos a pedirle a nuestro hermano evangelista Levi García Como él mismo lo pregona, su amigo de noche y de día Con la lectura de la palabra Sí, hermano Henry, que Dios les bendiga y que Dios les guarde A todos los que nos vengan, a los que nos oyen Y el título es Pablo y Sila en Berea Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así Así que creyeron mucho de ellos Y mujeres, viegas, de distensión Y no pocos hombres Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Era anunciada la palabra de Dios por Pablo Fueron allá también, alborotaron a la multitud Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo Que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo se quedaron allí Y los que se habían encargado de conducir a Pablo Le llevaron a Atenas Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos Y en las plazas cada día con los que concurrían Y algunos filósofos de los epículeos y de los estoicos Disputaban con él Y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses Porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección Tomándole, le trajeron al areópago Diciendo ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablar? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quiere decir esto Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo Entonces Pablo puesto en pie y en medio del areópago Dijo varones ateniense En todo observo que sois muy religiosos Porque pasando y mirando vuestro santuario Allí también un altar el cual estaba la inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis pues sin conocerle Es a quien yo anuncio Padre gracias por esta palabra Es tu siervo el que va a exponerla junto con los que le acompañamos Ayúdanos porque hay necesidad En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy Y estamos en Hechos capítulo 17 versículo 10 Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Nosotros sabemos los que nos han seguido todos estos días Toda la persecución que Pablo ha estado viviendo Todo el alboroto que se armó en Tesalónica Y los peligros de muerte que está enfrentando el apóstol Pablo Aunque recibe una fianza Los hermanos no se confiaron en la fianza Sencillamente Bueno tiene una fianza váyase tranquilo No ellos decidieron Por motivo de los peligros y de las amenazas que había La Biblia dice que el avisado del mal Y se aparta, se esconde Más los simples pasan y reciben el daño No es que Pablo y Silas dieron Bueno, nosotros somos guapos Nosotros somos del Señor Nosotros somos valientes Aquí vamos Si no lo han visto Si no quieren matar Mátenos No Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas La pregunta ¿Por qué los enviaron de noche? Pues cuidándolo Cuidando Se necesitaba un ministerio como el del apóstol Pablo Se necesitaba el ministerio de Silas No podían arriesgarlo Aunque tenían una fianza No podían enviarlo a la luz del día Tenían que ser prudentes por los peligros y las amenazas Y los rumores que habían Y aquí hay una enseñanza muy linda Porque a veces nosotros queremos ser más valientes que los hombres de la Biblia Queremos ser más guapos que todo el mundo Mi hermano, Pablo y Silas A causa de las amenazas, el alboroto, los rumores Los hermanos deciden cuidando Y es una enseñanza muy linda Porque aquí se ve el amor por los ministros de cuidarlos No dijeron, bueno, si Pablo y Silas tienen el Espíritu Santo Que se vayan de día Si Dios está con ellos no les va a pasar nada No, ellos fueron prudentes Uno tiene que ser prudente A veces uno es prudente viajando de día Que viajar de noche Pero cuando hay amenazas así Es más prudente de noche que de día Entonces la Biblia dice que inmediatamente Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas Hasta Berea Tremenda enseñanza El avisado ve el mal y se esconde Se aparta Los simples pasan y reciben el daño Pablo y Silas fueron prudentes La Biblia dice que la prudencia La discreción se guardará Dice Proverbios Dice Entraron en la sinagoga de los judíos Siguieron haciendo el trabajo Ellos no se daban por vencidos Ellos eran perseverantes En todos los lugares que ellos iban Y había sinagoga Ellos llegaban a la sinagoga No llegaban hermano al estilo Jalisco O aquí canta otro gallo No, 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 no Ellos esperaban la oportunidad Según lo que venimos leyendo Había sinagoga donde le decían Varones tienen una palabra de exhortación Habla Hablaban Había lugar donde le decían Bueno, próximo día de reposo Queremos que prediquen de nuevo Predicaban de nuevo Y ellos entran a esta sinagoga En orden Allí están en esta sinagoga De los judíos Pero aquí dice algo El versículo 11 Dice Y estos eran más nobles Que los que estaban en Tesalónica El viernes Estábamos estudiando Y tiene El salmo 51 El arrepentimiento de David Y cuando David pide perdón Y una de las cosas que David Pedía al Señor En el creo que el versículo 12 Decía Espíritu noble Me sustente Yo decía que Un caído No necesita gente brava No necesita gente acusadora No necesita gente que no perdona Un caído necesita gente Con espíritu noble Y decía que un noble Un noble En estos versículos Y lo mismo se repite aquí En el versículo 11 De Hechos 10 y 7 No está hablando de un noble De un principal O de un príncipe Aquí en estos términos nobles Cuando aquí dice Y estos eran más nobles Y cuando David dice Espíritu noble Está muy claro Se refiere a gente humilde A gente dócil A gente hermano Que no está para acusarte Sino que está para oírte Gente que sabe escuchar y callar Pero sabe oír Gente que tiene Que es una cuestión de que Un noble no es alguien Que tiene una corona Un palacio Un castillo Un noble es aquel Que tiene un corazón generoso Que tiene un corazón sencillo Noble Noble Y fíjense que acá dice Y estos eran más nobles Que los que estaban en Tesalónica ¿Por qué se resalta y dice Estos eran más nobles? Porque los de Tesalónica Eran crueles Los judíos Que estaban en Tesalónica Eran crueles Acusadores Peligrosos Que no perdonaban Gente terrible Entonces los judíos Que están aquí En Berea En esta sinagoga Dice Y estos eran más nobles Ahora La palabra noble En Isaías En el libro de Isaías Si mal no recuerdo 35.8 Dice El generoso Pensará generosidades Y por sus generosidades Se le ha saltado En las otras versiones Dice El noble Piensa con noble Y por su noble Se le ha saltado Quiere decir Que cuando aquí Se habla de noble Se habla de gente Humilde Se habla de gente Generosa Se habla de gente Con un corazón abierto Pero algo muy claro Porque a veces pensamos Que noble Y cuando hablamos de dosis No es que No es que ellos Eran una gente Hermano Que todo lo que decía Se lo creía No Cuando aquí habla de noble Humilde Humilde no es tonto El humilde no es tonto El humilde es avispado El humilde es inteligente El humilde Él escucha Pero a la vez que escucha Él está verificando Y estos nobles de aquí Ellos oían Estaban abiertos Pero a la vez verificaban Será como está predicando Pablo Entonces ellos iban A la escritura Por eso noble No se refiere a tonto Ni se refiere a menso Noble Se refiere a humilde A generoso Pero también a inteligente Gente que escucha primero Pero a la vez que escucha Investiga A ver si es verdad Lo que le están diciendo Ahora Dice aquí el verso 11 Y estos eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Imagínense En Tesalónica Eran cruel Que Pablo tuvo que salir De noche Por si acaso Ahora Esta palabra noble En diferentes versiones Me gusta como se traduce Porque hay diferentes versiones La Biblia de Jerusalén Dios habla hoy La internacional Nueva traducción viviente En algunas dice Y estos eran De mejores sentimientos De mejores sentimientos En otra versión Dice Que estos tenían Una mentalidad Abierta En otra versión Dice Y estos eran Más receptivos En otra versión Dice Y estos eran De muy buenos sentimientos Entonces Eso quiere decir Noble Gente De buenos sentimientos Gente con mejores sentimientos Gente humilde Sencilla Dócil Pero inteligente Son inteligentes Pues dice aquí Pues recibiendo La palabra Con toda solicitud Ya la recibieron La recibieron Con solicitud Con alegría Atento Ellos la están recibiendo Un corazón abierto ¿Sabe que es muy importante Que cuando se predica La iglesia El creyente Tenga un corazón Abierto Porque es necesario Que nosotros Temos abierto Lo que Dios Está haciendo Por eso el libro Dice Y dice He aquí Yo hago Cosas nuevas Algunos No las conocerán O dice Y no las conoceréis ¿Quiénes no las conocerán? Aquellos que tienen Una mentalidad cerrada Porque una mentalidad cerrada Es como decir Un paracaídas Alguien se lanza Con un paracaídas ¿De qué sirve Un paracaídas Si no lo abre? Si no lo abre Se va a matar Tiene que abrirlo Alguien usa un paraguas Está lloviendo Pero si él no lo abre Se va a mojar ¿De qué sirve un paracaídas cerradas? Ahora ¿De qué sirve? Una mente cerrada La mente Tiene que estar abierta Lo que Dios está hablando Lo que Dios está haciendo Porque Dios es especialista En hacer cosas nuevas Va a hacer un cielo nuevo Va a hacer una tierra nueva Nos va a dar nombres nuevos Nos va a dar vestiduras nuevas Nos hizo nuevas criaturas Entonces Tú no te puedes cerrar Solamente a los viejos Y no me estoy refiriendo A doctrina Pero hay estrategias Y hay movimientos Y hay cosas nuevas Que Dios hace Y entonces Uno tiene que abrirse Porque nuestro Dios Es especialista En hacer cosas nuevas Él usó a Moisés De una forma Él usó a Josué De otra forma Él usó a Elías De una forma Él usó a Eliseo De otra forma Él usó a Pedro De una forma Él usó a Pablo De otra forma Nosotros no nos podemos cerrar El Espíritu tiene Diversidad de operaciones Lo que sí nosotros Tenemos que hacer Es lo que hacían Los hermanos De la iglesia tesalónica Ellos recibieron la palabra Con toda solicitud Pero a la vez Escudriñaban cada día Las escrituras Para ver si estas cosas Eran así Por eso muchas veces La gente confunde humildad Con tonto Con menso No Ellos eran humildes Están abiertos Están escuchando La Biblia dice Todo hombre sea pronto Para oír Tardó para hablar Pero ellos iban a la escritura Ellos no es que Ok Oían Recibían Pero no es que Se comían todos No, no, no O no Tiene que tener un corazón abierto Porque tampoco Tú vas ahí A escuchar una predicación Viendo A ver que se equivoca No, no Uno tiene que tener una predicación Como su alimento espiritual Porque es el pan de vida Y tenemos que alimentarnos espiritualmente Pero a la vez Nosotros cargamos la Biblia Gracias a Dios Por los reformadores Que lucharon Para que la Biblia saliera Y que no la tuviera solamente un grupo La Biblia hoy Las tenemos todos Y si el hermano Henry Está hablando Yo estoy leyendo Para ver si es verdad Lo que está diciendo el hermano Henry Si es así Y a la vez Escudriñando ¿Sabe que eso Lo enseñó Jesús Cuando dijo En el Evangelio de San Juan Dice Escudriñar Las escrituras Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Ah A ustedes les parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Pues escudriñen Las escrituras Porque si ustedes Leen la escritura Dice Jesús Se van a encontrar Conmigo Porque ellas Dan testimonio De mí Ellas dan testimonio De mí Y luego dice Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida Quiere decir Que la escritura Presenta A Jesucristo Y cada vez Que alguien enseña No está mal Que usted esté leyendo Él dijo por allá Tal versículo Oye Y ahí si dice así Porque a veces La gente dice Cosas que no están En la Biblia Yo hay una vez Un hermano Predicando Y dijo La Biblia dice Que mientras más Masa Masa morra Hermano ¿Dónde está eso En la Biblia? ¿Ah? Entonces Ah claro Hay cosas que no están Hay cosas que se pueden Interpretar Una vez estábamos En una vigilia Me recuerdo yo Le dicen Un hermano Hermano Un versículo La vigilia Aquella vigilia Que hacen en los templos Siempre se preguntan Versículos Y entonces El hermano dijo La sangre de Jesucristo Tiene poder ¿Y a dónde está eso hermano? Bueno Eso está en la Biblia Búsquelo por ahí Dijo Hermano Pero si sabemos Que tiene poder Aunque no dice así La sangre de Jesús Tiene poder Pero sabemos que tiene poder Porque Apocalipsis dice Y estos han vencido Por el testimonio Y el poder De la sangre ¿Verdad? Sabemos que tiene poder Hay algunos que uno Les visita las casas Y todas las ventanas Tienen la sangre De Cristo Tiene poder Porque tienen mucho miedo Los demonios Siempre lo que pone La sangre de Cristo Tiene poder Hermano Sabemos que tiene poder Hay cosas que no están Pero se interpreta Hay cosas que no están Otra vez Oye alguien diciendo Cuídate Que yo te cuidaré Dice la Biblia Por supuesto Eso no está en la Biblia Pero si podemos Interpretarlo Cuando Pablo dice Cuando la Biblia dice Ten cuidado de sí mismo Se está diciendo Que te cuide ¿Verdad? A Dios orando Y con el mazo Mazo dando Así es A Dios rogando A Dios rogando Y con el mazo dando Bueno No lo dice la Biblia Pero sabemos que Enemía Estaba con la espada En la mano Y con la otra mano Tenía una herramienta Para trabajar Así es A Dios rogando Y trabajando Eso es importante Son cosas Que se puede interpretar Pero hay cosas Que no Que no están Que en verdad no están Que a veces se hacen Tan popular Que uno piensa Que están Y no están Pero Lo importante es que Cuando una escudriña Son cosas sencillas Que no sean errores Doctrinales O errores Que tengan que ver Con la venida de Cristo O el arrebatamiento De la iglesia Ahí si es peligroso Cuando la gente Por eso es importante Porque si de repente Alguien está predicando Y dice No ya Cristo vino Vino en el año tal Uno tiene que estar Mirando la Biblia A ver si Oye No Esto es mentira Todavía el Señor No ha regresado A arrebatar su iglesia Todavía estamos aquí Viene pronto Si nos vamos con el Pero sabe que es importante Escudriñar las escrituras Que cada quien tenga Su Biblia Tu no la puedes escudriñar Si no tienes una Biblia Tienes que comprar la Biblia Hay muchas librerías Donde puedes comprar la Biblia La gente consigue Para el Galaxia Para el Nokia Para el Blackberry Para este Pero no consigue Para comprarse Una buena Biblia Que bueno Hay que comprarse la Biblia En ella está La vida eterna Tener una Biblia Que bueno Tener una Biblia En la casa La palabra del Señor No tenerla abierta En el Salmo 91 Como algunos sitios Donde uno va Una vez entré En un estudio A pasarme una foto Hermanos Y cuando veo La Biblia Una Biblia grandota Abierta En el Salmo 91 La Biblia Tiene poder Tu contenido Que importante Es leerla Y hablar la palabra Esto Hermanos judíos No Ellos no No eran tontos Ellos eran abiertos Pero también eran avispados Ellos Vamos a decir Es verdad Como Pablo está diciendo Vamos a leer aquí Dice que ellos Dice Escudriñaban Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Que importante Es escudriñar La Biblia Que bueno Hermano Si tu quieres ser Un ministro Fuera de lo común Tu tienes que aprender A escudriñar La Biblia Todos los días Es más Marcar los versículos Tener incluso Marcadores Tener un color Para marcar Las promesas Los versículos Que hablan de salvación Los versículos Que hablan de finanza La Biblia Tenemos que personalizar Hacerla personal Hermano A personalizar La Biblia Para cada uno Hermano Usted no ve que uno va a leer otra Biblia Un versículo Ay Dios mío Yo lo leí Pero en la de uno Facilita Uno llega Porque uno lo tiene marcado Marca por aquí Por allá Eso es muy importante Hágase amigo De la escritura La Biblia dice Que hablarás de ella Al acostarte Al levantarte Meditarás en ella La Biblia tiene que ser Nuestro manual De éxito Dios se lo dijo A Josué Le dijo Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien La Biblia es el manual De éxito El doctor Luis Palau Él dice que Él se preguntaba mucho ¿Por qué Dios usaba O usa tanto A Billy Graham? ¿Qué es lo que Billy Graham tiene? Y dice que se puso A investigar Y resulta que El doctor Billy Graham Se levanta a las 4 de la mañana Lee un capítulo De evangelio Lee un proverbio Lee un salmo Diario Y pasa la mañana Con la Biblia Y orando Por eso Dios Lo ha usado tanto Nosotros nos preguntamos Estos matutinos Toda esta bendición El hermano Puerta ¿Por qué Dios bendice Tanto al hermano Puerta? Hermano Es muy claro El hermano Puerta Siempre está buscando a Dios Siempre está leyendo la Biblia No deja la Biblia La cuida La carga La lee Siempre está pendiente De la Escritura De lo que la Biblia dice Eso es el secreto De los grandes siervos Del Señor Cuando usted lee La Biblia en la mañana Si usted lee las Escrituras Se le hace más fácil Vencer el pecado Cuando está metido Con la palabra del Señor Ellas son el alimento La Biblia es el alimento Es más Algo que he aprendido Es que uno no debe leer la Biblia Para predicar Porque hay gente Que la lee Si va a predicar Uno tiene que leer la Biblia Para alimentarse Para alimentarse Para recibir Nunca leerla Nunca leerla sencillamente Porque voy a predicarla Debo leerla Porque es mi alimento espiritual Dice así que creyeron Muchos de ellos Ellos escudriñaron Vieron que era así Creyeron muchos de ellos Dice incluso mujeres griegas De distinción Eran cualquier mujer Mujeres de distinción Distinguidas Y no pocos hombres Queyeron Creyeron unos cuantos Hombres Creyeron en el evangelio De Jesucristo Dice aquí Pero Cuando los judíos De Tesalónica Supieron que también En Berea Era anunciada La palabra de Dios Por Pablo Fueron allá Y también Alborotaron A las multitudes Mire El diablo es porfiado El diablo es porfiado Y bueno Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Esta gente Están haciendo el trabajo Todo bien La gente está buscando Esta gente De Berea Es una iglesia Que crece hermano Fundamentada En la palabra No en emociones Es peligroso Cuando las iglesias crecen Basadas solamente en emociones Y en profecías humanas Que bueno Cuando la iglesia Está basada La palabra Del Señor Y estos hermanos Estaban firmes Porque era gente Que leía la Biblia Entonces los judíos De Tesalónica Envidiosos Supieron lo que había Pasado en Berea Entonces vinieron Y alborotaron A las multitudes Allí En Berea El diablo No deja de hacer El trabajo Así que tú no debes Dejar de hacer El trabajo El diablo está trabajando Todos los días Tú también debes Trabajar Todos los días Aquí no podemos Descuidarnos Aquí tenemos que estar Trabajando continuos Yo un día Que estamos en los masutinos Oyendo siempre El hermano Carlos Campaña Que siempre leía Esas noticias De los inventos De los descubrimientos Que hacen los israelistas Los hermanos hebreos Y yo le decía El hermano Carlos Hermano Esta gente no para Todo el tiempo Están Descubriendo cosas Inventando cosas Y el hermano Carlos Me decía Hermano mira Es que si ellos paran Los enemigos Los alcanzan Y acaban con ellos Ellos no pueden parar Ellos no pueden parar Pues yo quiero decirte Que igual pasa con la iglesia La iglesia no puede parar La iglesia No puede tenerse De predicar De orar De buscar al Señor ¿Sabes por qué? Porque entonces El enemigo El enemigo Ese no duerme El enemigo no duerme El diablo no es que se para Y dice Hoy no quiero ser diablo Los demonios Hoy no quiero ser demonios Eso están trabajando siempre Así que tú no debes parar Tú no debes dormir Porque entonces El diablo Se puede destruir Se va a pasar Como una ilustración Que oí cuando estaba Nuevo creyente Un predicador Que fue a la iglesia Él decía Que una vez Una vez Una señora Iba caminando Y entonces Un perro La mordió Entonces Ella le dio Mucha rabia Que dijo Algún día me la va a pagar Ese perro Algún día me la va a pagar Y un día iba pasando Y resulta que el perro Estaba dormido Estaba dormido Vino Agarró un palo Y le dio con el palo Y le dijo El que tiene enemigos No duerme El que tiene enemigos No duerme Hermano Nosotros no podemos dormir Tenemos que estar Siempre despiertos Predicando Hablando la palabra Haciendo el trabajo Aleluya Ajá Versículo 14 Láxima que ya estoy terminando Dice Pero inmediatamente Los hermanos Enviaron a Pablo Que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo Se quedaron allí Fíjense que los hermanos Eran inteligentes Ellos eran inteligentes Y uno de los blancos Fuertes del enemigo Es el pastor Es la persona Que está al frente Por eso Vemos acá Que ellos cuidan A Pablo Pablo es el que Tiene que salir Pablo es el que Tiene que irse Porque la cosa Era con Pablo Entonces El diablo Por supuesto Nos tira a todos Pero no nos va a tirar Igual a todos Él sabe Cómo tirarle De mano fuerte Cómo tirarle De mano Juan Luque Cómo tirarle A los jefes De zona Cómo tirarle Al pastor Ustedes como el diablo Le lanza a los pastores Fuertemente Él siempre está Apuntando a la cabeza Siempre le está Zumbando duro A la cabeza Por eso Es que la cabeza Hay que cuidarla Hay que cuidar La cabeza Aunque no tenga pelo Pero hay que cuidar La cabeza Hermano Aleluya Hay que cuidar La cabeza Hermano Es muy importante Que usted rodea A su pastor En oración Lo rodee Con ayuno Aquí dice Hermanos Que ellos Ellos cuidaron A Pablo Usted cuida A su pastor Las ovejas Del hermano Henry Tienen que cuidarlo Tienen que cubrir A su pastor En oración Con ayuno Es muy fácil Ah el pastor cayó El pastor se equivocó El pastor metió la pata Ese no era pastor Ese era un diablo Ese era un demonio Hermano Pero hemos orado por él Lo estamos cubriendo En oración Estos hermanos Cuidaron a Pablo Y por eso Ellos lo sacaron Lo sacaron Que se fuera Hacia el mar No es que lo iban a ahogar En el mar Era para salvarle La vida Entonces Se quedó allí Silas y Timoteo Se quedaron haciendo El trabajo Por un tiempito más Que forma tan maravillosa Uno ve el trabajo Que hacía en la iglesia A pesar de las persecuciones Y todo eso Había un crecimiento Y la obra de Dios No se detenía La obra de Dios Seguía avanzando La obra de Dios Seguía caminando Amén Estamos de acuerdo Cielito Amén El cielito Está allí Amén Levante su mano Para ver si está allí Vamos a darle gloria a Dios Toda la gloria Es para el Señor Aleluya Llegamos a los versículos 15 Hermanos Leví Que Dios le bendiga Pues venimos ya Con esta bendición De esta enseñanza Que usted nos está oyendo Y que nos está viendo Y dice la escritura Que estamos leyendo En el versículo 15 Y los que se habían encargado De conducir a Pablo Le llevaron a Atenas Habiendo recibido orden Para Silas Y Timoteo De que viniesen a él Más pronto Que pudiesen Salieron Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Así que Discutían En la sinagoga Con los juríos Y piadosos Y en las plazas Cada día Con los que concurrían Bendito sea el nombre Del Señor Una de las cosas Que podemos ya observar acá Es que Pablo Como dice el título Y Sila Están donde? Están en Berea Y los bereanos Como decía ya el hermano Recibieron la palabra Con más beneficio Con más bendición Con más excelencia Y eso produjo Que muchos Fueran convertidos Esa es una importancia Para los que nos están viendo Y para los que nos están oyendo Si usted recibe la palabra Usted va a tener beneficio ¿Qué beneficio va a traer usted? Que va a ser salvo En primer lugar ¿Qué beneficio va a tener usted? Que usted Tiene las posibilidades De que Jesucristo Le sane Porque En el sacrificio De la cruz del Calvario Por cuyas heridas Fuimos sanados ¿Qué beneficio va a tener? Que su vida va a ser Corregida Fíjese que cuando nosotros Decimos Vamos al culto Es cultura Que vamos a aprender Por eso a nosotros Se nos llama CULTERANO Y aquí tenemos Una cosa Que la tenemos que entender Bien ¿Por qué? Porque vamos a aprender Cultura Y en vez de ir por allí A aprender Cómo robar A aprender Cómo matar A aprender Cómo violar Entonces aquí vamos a aprender Cómo se lee la Biblia Cómo es que se ayuda al otro Y cómo es que se dirige uno Al reino de los cielos Y uno no es salvo entonces En mentira Por emoción Hay algunos que dicen Porque mi abuela Este Cree en esto Yo creo en esto No señor No es así Usted tiene que tener Una convicción personal De lo que es una relación Con Dios Y esto lo tenemos Bien claro acá Y fíjese Que él comienza diciendo Y los que se habían encargado Oiga bien De conducirlo A Pablo Le llevaron A Atena Recuérdese Que Atena Es una ciudad De Grecia Muy importante Desde los tiempos Antiguos Y qué propósito Tenían los atenenses Ellos tenían Una doctrina Y era de estudiar Las cosas desconocidas Lo que En el área natural Lo que quizás No se había descubierto Ellos los querían descubrir Pero usted En esta mañana Usted no tiene que estar Preocupándose Por descubrir La salvación Porque ya la salvación La tiene Y usted dice ¿Y por dónde tengo la salvación? Aquí en Guanare Hay 45 misiones 45 pastores Sin contar Las centrales Y por donde quiera Que usted va Está escuchando Que hay un evangelio Que se predica Acá por la radio Está saliendo Por la televisión Está saliendo Pero algunos dicen Pero cómo hago Para saber Cuál es el verdadero evangelio Yo sé que aquí hay Muchos vestidos de azul Pero cómo hago yo Para saber La Biblia lo dice Bien claro Y tenemos que seguir A quién A nuestro Señor Jesucristo Jesucristo dijo Se imitadores Fíjese Jesucristo dijo Que por los frutos Los conoceréis Y Pablo dijo Se imitadores de mí Como yo De Jesucristo Esto quiere decir Que si Jesucristo dijo Que por los frutos Los conoceréis Nosotros que estamos siguiendo Como cristianos Como dice el doctor Puerta Pequeños Cristos A ese Cristo maravilloso Predicando este evangelio Estamos tan claro entonces Tan sencillamente Oiga bien Que estamos hablando De qué De Jesucristo Entonces usted vea Los frutos Los hemos venido diciendo Si usted ve una persona Que se identifica Como creyente Por ahí hay muchos Que dicen que son evangélicos Pero andan tomando Dos o tres cervecitas No es malo Epa Eso no lo son Mire que un poquito De levadura Leuda la masa Si usted ve Que dice alguien No yo estoy con Dios Y yo voy para el cielo Pero tiene tres mujeres Señor aquí está la Biblia Que dice que los adulteros Y los fornicarios No entrarán Al reino de los cielos Este Que otra cosa Si usted ve a un brujo Y el brujo le dice Que él se va a salvar Eso es mentira Porque la Biblia dice Que los brujos Ni los hechiceros Entrarán al reino De los cielos Y comentaba yo Con mi hermano Alí Porque estaba enseñando Lo que es Este La palabra Brujín Y yo recuerdo Que hace 30 años A mí me decían Brujín Y yo dije Pero padre Si yo hablaba En hebreo Y yo no lo sabía Fíjese A mí me decía Hay gente Pero aquí está ¿De dónde De dónde me sacó Dios A mí De la brujería ¿Dónde estaba yo Metido? En la montaña ¿Qué hacía yo? Adorar a Dios Es falso ¿Pero qué pasó? Entendí que un día Jesucristo Es el verdadero Dios Y entonces ¿Cómo lo seguís? Por los frutos Yo veía que esta gente Tenían frutos Se amaban los unos con los otros Había unidad Y esto es lo que a nosotros Nos ayuda A ver Una persona que no toma Que el dinero En vez de gastarlo En la cantina Corre Y lo lleva A donde está Su familia Que el dinero De gastarlo En la droga Corre Y ve si a los hijos Le faltan zapatos O le falta ropa O si hay que Dismar Si hay que Ofrendar Si hay que Hacer algo Dentro de la iglesia En las necesidades Que a nosotros Nos corresponde Pero eso Lo aprendemos ¿A dónde? Aquí dentro De la iglesia Y por este canal Y por esta televisora Y por esa radio Donde usted está escuchando Que hay un evangelio Verdadero Y usted no tiene que Estar descubriendo Cosas ya Aquí lo que tiene Usted que echar Es adelante ¿Y cómo echar adelante? Conviértase a Cristo Aproveche la oración De hoy Y siga a Jesucristo Que Dios le va a dar bendición Bendito sea el nombre Del Señor Y siga diciendo Fíjense para que Tengamos una idea En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Porque esta palabra Está aquí Y habiendo Y habiendo Recibido orden Para Silas Y Timoteo De que viniesen A él Lo más pronto Que pudiesen Salieron Yo quiero hacer Un pequeño paréntesis Acá Y me llama mucho La atención Esto sabe por qué Por la sencilla razón ¿Cuál es la sencilla razón? ¿Por qué Silas y Timoteo Se quedaron Y Pablo Tuvo que salir? Algunos dicen Porque él tiene que pagar Él tiene que pagar Lo que había hecho Lo que el hombre siembra Lo tiene que recoger Bueno Si es verdad Pero hay ahí Una media verdad No una verdad completa Pablo Era un hombre Que se había dado a Dios De tal manera Que era un estorbo Para Satanás Era un peligro Para Satanás Y fíjense Que podemos Hacer una secuencia De las escrituras Primero Antes de llegar Porque entraron acá En este problema Con esta muchacha Que estaba adivinando Primero nos encontramos Oiga bien A un Elima Y cuando Elima Se estaba metiendo Pablo lo deja ya En el nombre De Jesucristo ciego Cuando van en el mar Se levanta Un Eurucridón O sea Un gran Un gran Este sí Clima de 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 tempestad Gracias Juan Entonces En medio de esta tempestad Se le llama Eurucridón El diablo Que el Señor Lo reprenda Y Pablo Tuvo visita ¿De quién? Del Señor Jesucristo Y los navegantes Que estaban allí Oigan Ninguno se perdieron ¿Por qué? Porque hubo un directriz Que produjo La palabra de Dios Y el diablo Sabía que ahí estaba Un hombre fuerte Un hombre de poder Pero cuando llegan allá ¿A dónde? A Marta ¿A dónde está qué? A donde están Levantándose Donde Dios lo tiene Lo agarra Y lo agarra Y lo muerde una culebra Cuando él está buscando ¿Qué? Cuando él está buscando Fuego Ahora ¿Qué pasa? Cuando se le guinda la culebra ¿Qué hace él? La sacude En el nombre de Jesús Estaban esperando Que cayera Pero no cayó Porque era un hombre Que estaba buscando Al Señor Y esto no deja A nosotros Una enseñanza Hay que sacudir Las malicias Y los pensamientos Malos que el diablo trae Pero para cerrar La mujer Adivinando Le dice Y yo me voy a imaginar Esto Y yo lo voy a exponer No dice la Biblia Pero yo lo estoy pensando ¿Por qué? Porque la mujer En vez De enfrentársele a Pablo Lo que hace Lo que hace es que empieza A halagar a Pablo Ahí viene El hijo del Dios viviente Este es un evangélico De verdad Y Pablo Se está dando cuenta ¿Qué me va a imaginar a mí? Que allá Donde está el diablo Con su demonio Le dijeron Con Pablo No se meta Y en vez de estarlo Afrentando Y en vez de estarse metiendo Con él Haláguenlo Haláguenlo Por eso es que Los evangélicos Que están sirviendo Al Señor Que Dios lo está usando Deben tener mucho cuidado Con los halagos Pablo no se comió Los halagos Yo siempre he dicho esto Déjenme echar salsa Y mayonesa Que yo no soy pasta A Dios y a la gloria Y Pablo le dijo En el nombre del Señor Queda libre Y ahí es donde lo meten Ahí tenemos un hombre metido Pero es un hombre Que era importante Y por qué importante No tan solo Porque había salido Del Sanedrín Porque había salido De gente reconocida Él era importante Porque ahora Era un representante De Jesucristo Y si nosotros Somos acá Representantes En esta tierra De Jesucristo Usted y yo También son importantes Dígale al que está al lado No podemos denigrar No nos podemos subestimar Nosotros somos importantes Por donde nosotros vamos Hay poder de Dios Para reventar las cadenas Para soltar la ligadura Y para ayudar A los que están caídos Y esta es la palabra Del Señor Jesucristo Ahora fíjese Para que tengan una idea Mientras Pablo Los esperaba en Atenas Su espíritu se engrandecía Viendo la ciudad Entregada a la idolatría Sintió lo que hemos llamado Ira santa Molestia Porque por donde quiera Que andaba Por donde estaba caminando Mientras esperaba A Timoteo y a Sila Que pasó Inmediatamente Se encuentra Que lo que hay Es pura idolatría Pero a usted Y a mí Yo no sé si a usted Le pasa igual Pero a mí me pasa igual Cuando yo me encuentro En la calle Brujo Como lo que yo era Inmediatamente Trato de hacerle saber Que eso es mentira Cuando yo de una persona Que está detrás De la idolatría Yo trato de saber Y hacerle saber Que eso es mentira Y empiezo entonces A expresarle Y a explicarle El verdadero poder de Dios Y decirle De donde Dios me sacó Y que nosotros Como creyentes Nos debe molestar El pecado allá afuera Pero para molestarnos El pecado allá afuera Nosotros tenemos Que limpiarnos primero Y meternos De la presencia de Dios Y que cuando el diablo Venga con halago Y significa Eso significa Que usted está buscando Y si usted está buscando Usted es más humilde Y si usted es más humilde Entonces usted se mete Más con el Señor Y ayuda más A los necesitados Para concluir Así que discutían En la sinagoga Con los judíos Y piadosos En las plazas Cada día Con los que concurrían ¿Qué era lo que hacían? Discutían Esto hay que aclararlo aquí Aquí hay dos cosas Para terminar La primera No es discusión De ponerse a pelear La Biblia dice Que cuando uno Se encuentra Con el necio Deja al necio En su necedad Y hay personas Que realmente Ellos se acercan A uno No porque quieren Aprender Ellos vienen Con mentalidad Malsana Con preguntas Calsiosas Entonces ya usted Lo debe conocer Porque el Espíritu Santo Se lo revela ¿Qué tiene usted? Apartarse Pero cuando usted Se encuentra Con personas Que quieren conversar Con usted La palabra Siéntese allí Porque de allí Va a salir un hombre Con diferencia Va a salir una persona Diferente Y ya no va a andar En la luna Como dicen Por allí Perdido Sino que Andará ¿Cómo? Bien entendido ¿Y quién lo ayudó? Usted Pero para eso Hay que estar bien claro Y la última Concurría Esto va para los predicadores A mí me llamó la atención Estamos en tiempo de lluvia Y hay algunos que dicen Mira pero el tiempo de lluvia No podemos predicar Yo he visto Como pastor Como evangelista Que en los tiempos de lluvia A veces se entregan Personas que nunca Se habían entregado Se van a concurrir Chicos Haga el culto Haga la campaña Métase con el Señor Que Dios le va a dar La victoria Y usted va a ver La gloria de Dios Que Dios lo bendiga Y que Dios lo guarde Usted no está en Atenas Pero usted está aquí en Guanares Y en los matutinos Que Dios me los bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la gloria Es para el Señor Tremenda pasión La de Pablo Por la santidad En la cual Él vivía Tenía esa pasión Y ahí Es una enseñanza Muy rica Para nosotros Nosotros no podemos Ser pasivos Ante el pecado Y no estoy hablando Porque a veces Hablamos de no ser pasivos Al pecado en iglesia Y es verdad Pero me refiero Con respecto a cada ciudad No podemos dejar Que la idolatría Tome nuestras ciudades El La santería Nosotros tenemos que Nosotros tenemos que Predicar Predicar Hablar la palabra Tomar las calles Las plazas Predicando Los liceos Las escuelas Tomar todos esos lugares No es posible Y yo bendiga A esa gente Que se mete Evangelizar En los liceos Porque es muy importante Hay casos terribles Que están pasando En las universidades En los liceos Hace unos días En Punto Fijo Unos muchachos Hicieron un juego Y por ese juego Ya van Van cuatro 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 El viernes El sábado Amaneció Otro muchacho muerto Aborcado Ese mismo Hicieron ese juego Y que terrible Que bueno Que hayan Predicadores Gente que evangelice En los liceos Las universidades Las escuelas En todo lugar No podemos dejar Que ni la idolatría Ni la brujería Ni el brujín Que era El brujín Era Levi Que era brujín Ese convirtió al señor Así que Algún brujo Pues tiene que Convertirse al señor Entonces Que bueno Cuando hay una iglesia Que despierta Y una de las cosas No sé si todavía Está el aviso Pero a mí me llama Mucho la atención Un aviso Que había entrando A Guanare Que decía Jesucristo El señor De Guanare Estas declaraciones Son muy importantes El marcar Una ciudad Es muy importante Hermano Porque que triste Uno llega a una ciudad Dice Ciudad Mariana Ciudad Gregoriana Ciudad no sé Que cosa Pero que bueno Que cuando No sé si todavía Está el aviso Que uno entraba Aquí decía Jesucristo El señor De Guanare Que Dios bendiga A sus hermanos Que tuvieron Esa iniciativa Y eso es importante Hermano Marcar territorio No podemos dejar Que el diablo La idolatría La burgería La santería Ninguna de las cosas Tome nuestra ciudad Nuestro hermano Henry Versículo 18 Hermano Henry Toda la gloria Pertenece al señor Fíjese lo que es El ministro de Dios El ministro de Dios En este caso Pues el apóstol Pablo Comenzó en la sinagoga Iba a decidir en ciudad Ahora lo conseguimos En la plaza Se congregaron La gente En la plaza Y A todos los que Concurrían Y dice que Estando en la plaza Ese grupo de personas Que uno pasa Por la plaza Bolívar O cualquier plaza Uno está sentado Mirando los pajaritos Mirando las iguanas Otro mirando La gente Contando Mirando El viejito El anciano Sentado Que hacen Aquí en la plaza Llevando el sol Para que no me muera Y hay tantas cosas Que pasan en la plaza Pero en esta plaza Estaba sucediendo Algo muy especial Un hombre estaba Enseñando La palabra de Dios Y si Dios Lo ha llamado a usted Para que predique En la plaza ¡Uh! Bienvenido! Bienvenido al club Porque el apóstol Pablo También lo Lo hacía así Y dice el versículo 18 Que se consiguió Allí con ciertos Personajes Que para nuestra mente Pues no lo No lo podemos Enfocar Con unos nombres Tan raros Dice que Algunos de los Filósofos De los Epicúreos Y de los Estoicos ¡Bravo! Ya ustedes Hay muchos Epicúreos Y hay también Unos tipos Llamados Los Estoicos Unos filósofos Que tenían Y seguían Las líneas Pues de los Esos pensadores De lo que se llama La antigua Grecia De que hablaban Y vivían A su manera Vivían Mirando Buscando La verdad Cuando fracasaban De la verdad Empezaban Con los Placeres ¡Uh! Y esos Eran los Pensamientos Gente que viene Puro Pensando Pensando Y pensando Como un Sócrates Como un Zenón Y este mismo Epicúreos Y ahí Me salen Los Epicúreos De tal manera Que ellos Vivían A su manera Lo que Le enseñaban Ellos Veían Las nubes Y se Ponían A mirar La nube La nube Agarró La sombra De esto Y empezaba A escribir Miré La luna Miré Lucero Miré A tu Papa Comiendo Suero Fue Tremendo Pensador Y la gente Se emocionaba Un Filósofo Tremendo Filósofo Y la gente Le seguía Andaban Tras De ellos Cuando Se cansaban De aquellas Cosas Empezaron A vivir El Placer El Sexo Sabroso El Sexo Sin casarse Tener Una Y dos Y empezaron A buscar Sus Placeres No les Importaba Infierno No les Importaba Cielo No les Importaba Ni creían En Dios Ellos Eran Amaban La naturaleza Quien es usted Usted cree en Dios No yo no creo en Dios Yo soy de la naturaleza Yo amo Yo amo la mata de Guanabana Yo amo la mata de Limón Pero usted que es filósofo No se ha puesto a pensar Quien le hizo esa mata de Guanabana Quien le hizo la mata de Limón Yo amo la lluvia Oh la lluvia Y ellos vivían en eso Uno allá Y llegó Pablo Ah llegó Pablo Dígame Un pentecostal Ungido Con el poder Del Espíritu Santo Que les venía a hablar Las grandes realidades Para que usted no ande Como la nube Andaba Porque si usted se pone A andar en la nube Se va a pasar Como dijo el verdadero poeta Me caí de la nube Que andaba Como a diez mil metros De altura Y dice que Algunos de los filósofos De los epicurios De los estoicos Disfrutaban con él Y decían Que querrá decir Este palabrero Este si es verdad Este si es verdad Que me está llamando la atención Porque este tiene un palabrero No es que las palabras Eran más grandes No Pero cuando empezó a decirle Que el Dios de él No era una mata de Limón Ni era una mata de Guanabana Ni que era una Las nubes Ni que era la agua Sino que el Dios de él Era el Dios Que hizo la mata de Guanabana La mata de Limón El que hizo las nubes El que hizo la lluvia Entonces este es un palabrero Muy grande Porque nosotros no sabíamos Que hay un Dios tan grande Que hace cosas Tan maravillosas Y decían Que querrá decir Todo este palabrero Y sabe Dice la escritura Que uno decían Palabrero Parece que es predicador De nuevos dioses Otros dioses Según la mente de ellos Cada cosa tiene sus dioses Todo Y eso lo vemos Muy a seguido Aquí en estos plenos Siglos 21 Porque el diablo No cambia la táctica Con la gente Si hay lluvia Empiezan a pedirle Ay este santico Hay que darle un poquito De chimón Para que se vaya La lluvia Yo cuando estaba pequeño Quería ir a un sitio Y entonces llegó Uno de los muchachos Y me dijo No, no ¿Sabe qué me han dicho? Que Santa Clara Le gusta el chimón Vamos a ponerle A Santa Clara Chimón Para que no más No llueva Y llegamos Y compramos chimón Santa Clara Come chimón Come Le dimos un mojote Completo Para que no vean No Nos cayó un palo De agua más fuerte Todavía Y yo le dije No, que Santa Clara Ni que Santa Clara Esta gente Seguían los dioses Dioses que tienen ojos Vamos cielito ¿Qué pasa? Que tienen ojos Tienen oídos Tienen boca Tienen sombrero Y no se lo quitan Bendito sea el Señor Nuevos dioses Que es predicador De nuevos dioses Porque le predicaba El evangelio de Jesús Y de la resurrección Ellos tenían sus dioses Y cuando Pablo Aquel palabrero Aquella palabra que expresaba Le comenzó a hablar Que ese Dios maravilloso Que está en los cielos Que los cielos de los cielos No le pueden contener Amaba al hombre Amaba a la humanidad Envió a su hijo Que anduvo en la tierra Yo les voy a decir Él estuvo en Jerusalén Ese Jesús Caminó por las calles Ese Jesús Resucitaba a los muertos Ese Jesús Oraba por los paralíticos Y empezaron a oír de Jesús ¿Y quién será ese Jesús? Ese no es igual Que el que nosotros conocemos Le habló del infierno Le habló de la resurrección De los muertos Y muchos le oían Y como eran grandes pensadores Decían Este sí es que está loco Porque lo que yo sé Es que Aquí la pagamos toda El infierno Es aquí mismo Aquí es el mismo Aquí la pagamos Y aquí lo hacemos Porque esos eran Los filósofos Los filósofos No han cambiado ¿Cuántas personas Tienen su filosofía? Les llega una campaña Y dicen No Voy a ver la novela Ese es una filosofía De su novela De apartarse De la gran verdad Esto estaban Escuchando El palabrero Pero no La manera de ellos Sino Ni como un Dios Que ellos conocían Le estaba presentando El poderoso evangelio Por eso el apóstol Pablo Decía No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Y salvación A todo aquel que cree El Dios de ustedes Es de Dios De yeso De metal Pero yo les voy a contar Mi experiencia Yo iba camino Con unas cartas Porque yo era Un gran soldado Odiaba a esa gente Cuando de pronto De los cielos Descendió una luz Me tumbó De la cabalgadura Oí una voz Que me decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Dura cosa Se es dar cose Contra el aguijón Y yo le pregunté ¿Quién eres tú? Y él me dijo Yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Y yo entendí Que ese es El verdadero Dios Que hizo los cielos Hizo la tierra Me hizo a mí Hizo la mata De Guanabana La de Cambú La de Limón El Dios que hizo Todas las cosas Y la gente En la plaza Se quedaba mirando Y decían Ese palavero Si es tremendo Esa cosa Así como está usted En su casa Oye que barbaridad Estos evangélicos Si hablan bonito A que instituto Habrán ido A que colegio No nosotros Somos Jugábamos Metra Trompo Elevábamos Zamora Éramos Joroseros Borrachos Mujeriego Pero llegó el poder De Jesucristo El poder Que cambia El poder Que transforma Aleluya Hermanos Y se causó El avivamiento Por el palabrero Le dijeron Esto no se puede Dejar De oír Vamos a buscar Un sitio Mejor Vamos a buscar Un sitio Mejor Vamos No vamos A la plaza Vamos Donde todos Exponen Es Las grandes ideas Vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Lo invitaron Le organizaron La campaña El apóstol Pablo Y hay creyentes Que todavía Ser el pastor Ser el pastor El pastor de campaña Y no le organizan La actividad Tiene la cruzada Confirmando A los creyentes Y les pesa Organizarla Estos Epicurios Estos Estoicos Estos Pensadores Le gustó Le gustó La palabra Dijo Vamos a ver Vamos a llevarlo En este sitio Excelente Dice Versículo 19 Y tomándole Aleluya Que bueno Le trajeron Al aerópago Hasta precioso Suena Da como un brinquito Aerópago No es que le van a pagar No Aerópago Un gran sitio Donde van a concentrarse Diciendo Podremos saber Que es esta Nueva enseñanza De que habla Podremos saber Ay Lo que le gusta Al pez Que lo tiren al agua Lo que le gusta El mono Que le den Cambur Le están preguntando Si quiere hablar El palabrero Tu quieres venir Para que oigamos El palabrero Tu sabes que nosotros Somos pensadores Somos filósofos Queremos oír Quieres ir Al aerópago Claro que si Dijo Pablo Porque esto es importante Usted lo habla En la plaza Usted lo habla En la sinagoga Usted lo habla En el aerópago Usted lo habla En su trabajo Usted lo habla En la escuela Usted lo habla En el taxi Usted lo habla Por la televisión Lo habla Por la radio Esto no se puede Esconder Este es el poderoso Evangelio Este palabrero Que viene de arriba De los cielos Porque estas palabras Que nosotros hablamos Las pronunció El salvador De que nueva enseñanza Estás hablando Dice el versículo 20 Del capítulo 17 Del libro de los hechos Pues traes A nuestros oídos Cosas extrañas Nuestro hermano Ali hacía referencia De la importancia De escudriñar Las escrituras A nosotros A nosotros No se nos permitió Que escudriñáramos Las escrituras Porque La religión Popular No digamos La popular La que se usa Nos enseñábamos Iba a la iglesia Y nos hablaban En latín Si usted salía Como loco Salía Habibi Habibi O usted salía De tal manera Que no entendíamos Nada Pero gracias a Dios Que ahora nos permite La escritura Para que nosotros Entendamos Que no es Hay cosas extrañas Que cosas extrañas Hay No es extrañas Hay alguien Que nos ama El Padre Eterno Envió a su Hijo Para salvarnos Todos estábamos Camino A la condenación Pero vino Jesucristo Y ahora nosotros En el idioma Este coloquial En el idioma Para que todos Entiendan No le usamos Otro idioma Le hablamos Lo que sentimos En nuestro corazón El cambio Que ha pasado En nuestra vida Por eso somos Diferentes Nos reímos Sube el azúcar No se consigue La harina Nosotros nos reímos Nosotros brincamos Nosotros saltamos Porque tenemos No el palabrero Sino el dueño Del evangelio Y estas palabras Son de vida Eterna Porque el cielo Y la tierra Pasará Alabado sea Dios Pero mi palabra No pasará Usted está oyendo Cosas extrañas No Clarito Si no se entrega A Cristo Y le sirve Al evangelio Hay un lugar De tormento Pero si acepta A Cristo Su nombre Si Escrito En el libro De la vida Dice Queremos No puede saber ¿Qué quiere decir esto? Y el versículo 21 Dice Porque todos Los atenientes Porque todos Los guanareños Porque todos Los venezolanos Porque todos Los cubanos Y los extranjeros Allí residentes En ninguna Otra cosa Se interesaban Sino en decir Y oír Algo Nuevo Algo nuevo Esto es de De Tito Esto pasó Hace dos días En la fecha de Dios Hace dos días Alguien murió Por usted Hace dos días Y para usted Esto puede ser nuevo ¿Por qué? Porque usted Era un filósofo Usted creía Que todo era bailar Guaca, guaca, guaca Ventaba Que esa era su vida Bailar La mula Vaya Y esa era la vida Suya No me pasa más nada Yo lo que tengo Es que bailar Ventar en las cosas Del placer Y el deseo Como un filósofo Aquí lo pagamos Aquí la vivimos Si me porto bien Todo va a suceder Soy un buen ciudadano No Vaya a escuchar El evangelio Que dice Que en ningún otro Hay salvación Que no hay otro nombre Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solo, única y exclusivamente En Jesucristo Por cuanto hay un solo Dios Uno 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 Arriba, abajo Ponde usted mire Un solo mediador Entre Dios y los hombres Ja, ja Jesucristo el salvador Que murió por sí Y esto no es nuevo Ya lo sabe Porque ayer lo hice Dios te bendiga Amén Aleluya Toda la gloria Es para el Señor Dios bendiga A nuestro hermano Henry Mucho, mucho Bastante Así es Que buena Que buena la palabra Y El trabajo que Pablo hizo Extraordinario Todo se resume En que Pablo Viendo la ciudad Viendo la ciudad Tienes que ver tu ciudad Tienes que ver tu lugar Ojos que no ven Corazón que no siente Gente que ve Gente que va a emprender Campañas y proyectos Que bendigan la ciudad Lo mismo hizo Jesús Al ver la ciudad Lloró por ella Cuando uno ve Uno siente Y eso lo motiva A hacer lo que Pablo hizo Predicar en estos lugares Irse a este alto tribunal A predicar Que extraordinario El apóstol Pablo Seguimos Llegamos a los versículos 22 y 23 Pastor Juan Flores Paz A todos Dios les bendiga De verdad pues que Está muy interesante Pablo en Atenas Y saludo para todos Los que nos están viendo Desde sus hogares Nos están oyendo Seguramente muchos Están oyendo Miles de personas Y Yo les voy a leer El versículo 22 Y el 23 Dice así Entonces Pablo Puesto en pie En medio del aerópago Dijo Varones ateniense En todo observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y entrando O mirando Vuestros santuarios Allí también Un altar En el cual Estaba Esta inscripción Al Dios No conocido Al que vosotros Adoráis pues Sin conocerle Es a quien Yo Os anuncio Yo he recibido Muchas enseñanzas Maravillosas Que nunca se me olvidaron Estando recién Entregado En una clase De jóvenes Escuchen esto Todos los hermanos Ministros Y pastores Porque aquí Vemos La astucia Del apóstol Pablo Prender Al sabio Es su saber Resulta Que el hermano Damaso Nos está dando Una enseñanza Éramos jóvenes Un buen grupo De muchachos A él le tocaba La clase De los jóvenes Y me acuerdo Que ese día Cayó un aguacero Nunca se me olvida Y estábamos Al aire libre Y el hermano Damaso Que Dios bendiga Hermano Damaso Él dijo Muchachos Cuando Dios Lo saque a ustedes A predicar Fuera de aquí De Guanare Porque van a salir Fuera de Guanare Y lleguen A alguna ciudad O algún campo O algún pueblo No se metan Con la creencia De la gente Porque hay personas Que Llegan a alguna casa A un hogar Lo reciben Van a evangelizar Y entonces Ven por allá A los santos Que tiene la gente Pues los tienen Por santos Colgados en las paredes Y entonces Comienzan Y hablar Y Y a A decir cosas En contra De esos muñequitos Que A la hora De la verdad Ni siquiera Nosotros sabemos La procedencia De ellos Y el hermano Damas Os dijo Cuando Dios Los lleve A ustedes A predicar A alguna aldea A algún campo A alguna ciudad Prediquen a Jesucristo Hablen de Cristo Porque si ustedes Hablan de los muñequitos Que la gente Tienen colgados En las paredes Eso les va a traer Problemas Y de repente Van a regresar Con los ojos morados Y no vayan a decir Que es por causa Del Señor Sino por causa De la prudencia La imprudencia De ustedes Escuchen esto De verdad Pues aquí yo veo Esta astucia Del apóstol Pablo Y Tomando La misma creencia De ellos Les predicó El mensaje Transformador Y es tan maravilloso Que A mi me tocó Llevar el mensaje De la palabra de Dios En uno de los llanos De acá de portuguesa Porque nosotros Los llaneros Somos bastante Creídos En cuanto a Ciertas imágenes Y nos recibió Por ahí en Guayabal Un anciano Y Ahí tenía Un altar Muy grande En plena Semana Santa Fuimos a predicar Y resulta que Nos dio Para dormir Que es exactamente La sala Donde tenía el altar Allá bien De todos los tamaños Muñequitos De todos los tamaños Yo le dije A los muchachos No se metan Con eso Porque Yo había recibido La enseñanza Que Damaso Me había dado Hermano Que maravilla Tu predicamos El lunes santo Marte santo El miércoles santo El dueño El dueño El dueño de la casa Se entregó Al señor Y cuando venimos Del regreso De la campaña Él me dice Hermano Juan ¿Y qué vamos a hacer Con La gentecita Que tengo allá En el altar? Yo no, no No se preocupen Mañana mismo Lo metemos en un saco Y lo tiramos Al río Portuguesa Eso no va a pasar Más nada Hermano Lo bueno del caso Es que llegamos Y cuando llegamos A la casa Eso llanero Tremendo Llega y le dice A la esposa Vieja Yo me entregué A Jesucristo Y como yo me entregué A Jesucristo Tú también tienes Que hacerlo Bueno viejo Dijo la viejita Aquí el que mande Es usted Y se entregó También Ese otro día Cuando comenzamos A echar los muñequitos En los sacos La viejita dice Epa viejo Y no te castigaran No te irán a castigar No, no, no Hermano Pastor Dice que eso Eso no tienen vida Bueno De verdad pues que Basado a eso He visto muchas maravillas Del Señor Y lo más bonito Es que cuando Cristo Entra al corazón Suyo Amigo que me está viendo Que es lo importante Que Cristo Inscre a su corazón Cuando Cristo Entra al corazón De la persona Entonces el mismo Dueño de casa Se encarga De sacar los muñequitos De las paredes De los rincones Porque lo importante Es que Cristo Entra al corazón Que cuando Cristo Entra a nuestro corazón Hay una transformación Completa De nuestras vidas Y ahí entendemos Es como un despertar Yo siempre he dicho Que el evangelio Es como cuando una persona Despierta De un largo Retardo Oye Oye pero que es posible esto Yo no sabía Que existía Dios Que es tan bueno Que me está viendo Que me ama Que me ha pastoreado Toda la vida Y yo tan maluco Que era Andaba de espaldas A él Enemigo de Dios Sin ninguna causa Pero sabe Cuando sucede eso Cuando Cristo Entra al corazón Por eso yo te digo Amigo televidente Que nos está viendo Nos está oyendo A través de la radio Escucha esta palabra Escucha la palabra El apóstol Pablo dijo Cuando se reunió Con los atenienses Le dijo Yo he observado Que ustedes son muy religiosos Porque entrando Vi vuestros altares Hay bastantes Y por allá Vi un huequito vacío Que dice Que ustedes adoran También al Dios No conocido Pues a ese que ustedes No conocen Es el que yo cargo Es el que les ando Anunciando Gloria a Dios Y ese Dios No conocido Para ellos Era Jesucristo Jesucristo Entonces por donde quiera Que Dios nos envíe Hermano Hermano querido Pastor Ministro de la palabra Vamos a levantar A Cristo No estemos ofendiendo La gente hablando Porque hay algunos Que hablan hasta Una vez en una campaña Lleno de barrisas Llegó un muchacho A predicar Y entonces Después que predicó Esto le echó palo A todo el mundo Y resulta que estaba rodeado De pura gente religiosa Porque antes de conocer A Cristo ¿Dónde yo iba Cuando no conocía a Cristo? Bueno Le iba Por donde los brujos Pero yo no Yo iba a la iglesia católica Porque mamá decía No hables de los dioses De la gente Habla de Jesucristo Al cual tú conoces Y te transformó Y verás la diferencia Seguro que sí Yo la he visto Te lo aconsejo Pastor Y usted que nos está oyendo Jesucristo te ama Y quiere salvarte Amén 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 Muchas gracias Pastor Juan Flores Muy buena Enseñanza Presentar a Jesucristo Predicar a Jesucristo Es lo más importante Alguien que predicaba una vez Y decía Eso no son santos Porque Los santos no se queman Y eso se quema Santo soy yo Y entonces La gente Era más que mala Si es verdad Que los santos no se queman Tuvo que salir corriendo Seguimos Llegamos a los versos 24 y 25 Hermano Chilmer Fajardo Amén Amén Muy buenos días Para toda la audiencia Que nos escucha Dice el verso 24 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el hay Siendo el Señor Del cielo Y de la tierra No habita en templos Hechos por manos Humanas El 25 Si es Ni es honrado Por manos De los hombres Como si necesitase De algo Pues Él es quien Da a vosotros Vida y aliento Y Da En todas las cosas Da a todos Vida y aliento Y a En todas las cosas Muy bien Esta palabra Es muy maravillosa Y esta enseñanza Está muy linda Muy linda Esperando que Usted Siga atendiendo A esta A esta palabra Hay algo que me gusta aquí Dice Dice siendo el Señor Del cielo Siendo el Señor Del cielo y de la tierra Siendo el Señor El Señor De todas las cosas Aleluya Aquí estamos hablando De ese Dios No conocido Que la gente Adoraba Pero aquí habla El apóstol Pablo Dice siendo el Señor El Señor El Dios El gran Dios Tan maravilloso Comienza Pablo Pueda sanar El tiene el poder El tiene la autoridad Y nosotros Y usted Debe reconocer A ese Dios Maravilloso A este Dios Que estamos presentando Te estamos presentando Al Señor Dios De los cielos Y de la tierra Que hizo el cielo Que hizo la tierra Que hizo todas las cosas ¿Crees tú que también Puede hacer un milagro En tu vida? Claro que si lo puede hacer Solamente Hay que creer Otra cosa Dice No habita En templos Hechos por manos De los hombres El mejor lugar Donde Dios habita Es en tu corazón Y en esta mañana Él quiere entrar En tu corazón ¿Tú quieres Conocer a Dios? Ábrele tu corazón Y verás Que Él va a entrar Y hará cosas grandes Maravillosa Incomprensible Sin número Solamente Te lo estamos presentando En esta mañana Tú debes Abrir tu corazón Para que Él Entre a tu vida Para que Él Haga cosas grandes Para que Él Haga cosas Maravillosas Incomprensibles Quizás hay muchas cosas Que usted pudiera decir Oye ¿Será que Dios Puede hacer esto? Claro que si lo puede hacer Si le creemos Si le creemos Hay una cosa Que tenemos que entender Es que Si tú le crees Todas las cosas Dios hará En tu vida Dice otra cosa Aquí muy maravillosa Que me gusta Dice Ni es honrado Por mano De hombre Como si Necesitase Algo Oiga bien Somos nosotros Los que necesitamos De Dios La Biblia dice En el libro de Salmos Capítulo 100 El versículo 3 Dice que somos Pueblos suyos Y ovejas De su prado Él nos hizo A nosotros Y no a nosotros A nosotros mismos ¿Qué doy a entender Con esto? Que somos nosotros Los que necesitamos De Dios Es usted Querido amigo Que necesita De Dios No es Porque usted Quizás tenga Muchas posesiones No soy el mejor No no Déjeme decirle Que Dios Está allá en el cielo Y la tierra Es estrado De sus pies Oiga bien Esta palabra Y la tierra Es estrado De sus pies Entonces ¿Cree usted Que Dios Necesita de usted? No No es usted Que necesita La salvación Ya Dios Está en los cielos Usted necesita Para llegar al cielo Necesita Al Señor Necesita Dios Para que pueda Llegar A ese cielo Maravilloso Pues Él es quien Da vida Aleluya Y aliento A todos Las cosas Y aliento A todas las cosas Oiga bien El que te da la vida El que te dio Que hoy tengas La edad que tengas No fuiste tú No 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 fue el otro No Fue Dios Quien permitió Que te formase ¿Y por qué? ¿Para qué te formó? Para darte Aliento de vida En el libro de Génesis Capítulo 2 El verso 7 Allí habla Que le dio Aliento De vida Al primer ser humano Que se llamó Adán Él también te dio Aliento de vida Para que le alabe Para que le glorifique Porque tiene propósito Cuando Dios Da aliento de vida Es porque tiene propósito Con la gente No estamos en esta vida Por casualidad Sino con un propósito Especial Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Muchas gracias hermano Pastor Gilbert Pajardo Que Dios te bendiga Llegamos a los versículos 26 y 27 Hermano Custodio Alvarado Leo en el nombre del Señor Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres Para que Habiten Sobre toda La faz De la tierra Y les Y les Y les Ha Prefijado El orden De los tiempos Y los límites De su habitación Para que Busquen a Dios Si en Alguna manera Palpando Pueden Hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada Uno De nosotros Son las palabras Del apóstol Pablo Hace mención El apóstol Pablo De la sangre de Cristo Ante la sangre de Cristo Pues reconocemos que Está La sangre de Adán El primer Adán La sangre verdad que Sirve para Que el hombre Se pierda Se condene Porque Adán En su trajeción En el huerto del Edén Verdad El maltrató A todo el linaje Humano Por cuanto todos Pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios En Adán En el primer Adán No hay salvación En el primer Adán No hay perdón Pero en el segundo Adán Que es Cristo Jesús Su sangre Nos limpia De todo pecado Y es la única forma La única base Para Heredar La vida eterna Es Sumergiéndose En la sangre De Cristo Y el apóstol Pablo Él dice Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres El linaje Para salvación Para que habite Sobre toda la paz De la tierra Y les ha Prefijado El orden De los tiempos Y los límites De todo De su habitación ¿Verdad? Está el mensaje Para salvación Para echar mano De la vida eterna En Cristo Jesús Ya que en Adán No hay solución Al problema Aunque el hombre Estudie mucho Aunque el hombre Lea la Biblia Aunque sea Un gran religioso Pero si no echa mano De la salvación En Cristo Jesús Lamentablemente Está perdido Dice la palabra Para que busquen a Dios Si en alguna manera Palpando Pueden hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Lo dijo el apóstol Pablo En aquel tiempo Y hoy La Biblia ¿Verdad? Lo ratifica Ante el mundo Sabiendo que En Cristo Jesús Encontramos La salvación De nuestras almas A través de su palabra Y suministiendonos En la sangre De la salvación De su Cristo Dios nos bendiga Amén Muchas gracias hermano Que Dios le bendiga Pastor Seguimos adelante Llegamos a los Vertículos siguientes Nuestro hermano Pastor Juan Saavedra Muy bien Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Porque en él vivimos Y nosotros No nos movemos Y somos como Algunos de vosotros Propios Poetas También ha dicho Porque linaje Suyo somos Siendo pues Linaje de Dios No debemos Pensar En la divinidad Sea semejante Oro Plata O piedra O cultura Arte O imaginación De hombre Bueno Vemos que aquí Como decía nuestro hermano Que hemos sido Comenzados Siempre de buscar A Dios Pero aquí Pablo Le habla al corazón De un pueblo Lo lleva a la ley Lo lleva al principio Porque eran gente Filósofos Pero también eran gente Que le habían conocido La palabra del Señor Y estaban idolatrando Cosas que a Dios No le agradaba Pero en esta mañana Le queremos invitar A todos mis hermanos Que están dentro Y fuera de Venezuela A no ser imágenes De hombre Ni de cultura humana Sino adorar a Dios Porque siempre Nuestros padres Nos han inculcado A ir a buscar a Dios Pero que pasa No nos han enseñado Por el camino correcto Y entonces En esta mañana También quiero Llevar esto a palabra A toda Venezuela Que a todo el mundo A los que predican Y enseñan la palabra No se metan Manoqueo con la religión No sea religioso Porque hay gente Que dice No El celo de Jehová Me llena No hermano Sea sabio Monté tres abuelitas Y en los que las abuelas Se montan Y ven la vida Y dicen Se miran una y a la otra Y dicen Ay Dios mío Este hombre es evangélico Y empezaron a hacerse La coro por la frente Por la boca Y yo No abuela No abuela Móntese que yo la llevo Móntese Ay este hombre es evangélico Tres abuelas Como de 70 años Otro de 60 Y empecé a explicarle Lo de la cruz Porque se presionaron En la cruz En la boca En el cuerno En todos lados Y yo le digo Abuela Eso es malo La cruz significa muerte Y empezaron a ver la cruz ¿Sabe cómo terminaron Las abuelas Cuando llegaron al sitio? Cantando Conmigo coritos del Señor Gracias a Dios Yo que puedo conseguir Un evangélico como usted Que no es peleón No se mete con los muñequitos Sino que nos enseña La palabra Esas abuelas Me daban besos Y abrazos Y cada vez que llegaban allá A la línea de trabajo Ayer Me traen una arepita Hijo que Dios le bendiga Y no buscaban a otro más Pero ¿sabe qué pasa con evangélicos? Evangélicos que son muy religiosos Se meten con la gente Mano Eso es malo Enseñen la palabra Viva la palabra Como hizo el apóstol Pablo Con mucha sabiduría Llegaba al corazón de la gente Y se sentaba Como hermano Como amigo Porque a veces pasa Que el evangélico O el pastor O quien sea Se cree que él es el único El único santo ¿No hermano? Lleguemos al corazón de la gente Con una buena palabra Con una buena amistad Y seamos Y adoroso hermano querido Amén No teniendo religiones Que Dios me les bendiga Amén y amén Amén Muchas gracias hermano Pastor Juan Saberle a ti Estamos llegando al final ¿Dónde está el cielito? Levante la mano del cielito Estamos emocionados Jesucristo Es el Señor Es el que Pablo predicó Vamos a darle la gloria a Dios Y Gloria a Dios 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 Gloria a Dios